Bueno, cuando estaba, ahora que oía esa palabra de la profética, esa profecía, entendí por qué Dios me dio esa pequeña reflexioncita con la que quiero iniciar, el estudio. Hay dos clases de semillas. Hace tiempo encontré este pequeño corto mensajito y lo maté. Y ahora en la mañana me encontré ahí en el estudio y dice que hay dos clases de semillas. Oiga, dice que las dos semillas estaban juntas ahí en la tierra, una centrada a la parte de la otra. Y la primera dijo, quiero crecer. Oiga lo que dijo a la primera semilla. Quiero crecer. Quiero que mis raíces lleguen muy abajo, profundamente en el suelo. Y que mis retorios rompan la corteza de la tierra que tengo aquí, más o menos en mi cabeza. Quiero desarrollarme. Quiero llegar a ser un árbol útil. Un árbol donde muchos vengan para colgarte bajo mi sonda. Donde puedan venir muchos mágaros para mirar. Y esa semilla estaba llena de la gracia de Dios. Que ella no solo lo pensó, sino empezó a visualizarse de la cosa hermosa que Dios podía hacer. En ella y a través de ella. Y dice la historia. Y la semilla creció. Porque en su corazón estaba creciendo. Pero en la que estaba en la parte. Empezó a decir. Yo me siento mejor aquí. Debajo de la tierra donde nadie me mira. Quizás me voy a quedar aquí por un tiempo más. Tengo temor de que si rompo la corteza. Pase a un pájaro. Y me voy. Y aquí es comida donde nadie me mira. Eso va a ser un pájaro. Dice. Me voy a tomar un tiempo más. Y voy a esperar. A lo mejor no mi tiempo. Y mejor esperanza. Cuando pasó una vez. Y Jesús a escapar. Y la encontró. Y se la murió. Yo aquí esa palabra. Y me decía. Aquí hay dos clases de semilla. Habemos dos clases de semilla. Unas que hemos soñado. Creyendo que Dios es suficiente. Para llamarnos a los confines. Quizás de esta familia. Toda la distancia de la vacuna. Es más que suficiente. Este país. Para ir de mamá. Allí. En su colonia. En su pueblo. En su ciudad. No importa. Porque no es importante. Que el tamaño de la estatura. Que vamos a tener. Porque al final. Que es la estatura. Sabe. Que el mismo punto. De tener un deseo pasional. De poderle creer al Señor. Que con lo que somos. No importa. Cómo usted se mira. Cuando se mira en el espejo. Ustedes. Cuando me veo en los días. Pasados dos años. Pero cuando me veo en el espíritu. Le digo a mí misma. Pero tienes mucho por recorrer. Amén. Y creer en Dios. Amén. Y entonces. Se me diviso. Habla a una pastora. Y le digo. Las mujeres. Están muriendo. Desde esa ciudad. Y así saludo. Entonces. Ayer recibí una llamada. De una mujer. Que me dice. Mi esposo. Será perdible. En el alcoholismo. Un hombre. Que ha sido. Cristian. Y lloraba. Amaduramente. Yo iba. Ayer. Estaba a cenar. Con mi esposo. Y el esposo. Se me cortó la llamada. Y yo dice. Mi esposo. Por responder. Esa llamada. Porque él alcanzó a oír. Lo que yo estaba. Diciéndole a ella. Pero dije. Voy a cenar. Y después. Voy a cenar. Y después. Por estar con. Con mi esposo. ¿Verdad? Voy a cenar. Y después. 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 Con mi esposo. Esa mujer. Y que impotencia. El no poder tener. La pastilla mágica. Amén. Pero Dios me decía. Estamos buscando un milagro. Estamos buscando una solución. Y no la. Venga. Venga. Quizás. Este es el momento. Porque ahora. Pero bien. Es como si la cosa. Se acaba. La palabra. Que se viene. Lo ha dado. Con la atención. Le dando. Sería. Y esta mujer. Ahora. Que le viene. En el camino. Compartida. Sobre. Una distinta. Y entre. Y entre. Ustedes. Pastora. Y. La escucha. Bueno. Como les digan. Yo le llevo. Un doctor. En la cabeza. Que. Que yo. En mi familia. Estaba viendo. Que todo mundo. Se había acordado. Todos. Se habían. Conocido al señor. Y todos. Ellos. Nuevos. Yendo a la iglesia. Pero. Pero yo. Observaba. Su vida. Su corazón. Y. Podía. Percibir. Eso. De que. De que. Estaba. Pasada. Estaba. Diciendo. Día. Acomunado. De que. A la. Diciendo. Ustedes. Todos. Sabemos. Que. Nosotros. Nosotros. De. Acomunar. Nosotros. Somos. De las. Que. 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 De. Nos. De. Justo. De. 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 empezaba a mostrar en las estantes, le decía a mi que las ovejas están calzadas, cargadas, unas cintiladas, estoy hablando de la iglesia, no, como decía el Señor, que mi familia es cristiana, como decía Dios, le decía que uno tiene unas patas quebradas, los ojos de los niños ya les sacó el enemigo, les ha sacado un rojo, les ha sacado solo uno, y me decía que, ay, me habla, me evita, me decía que las ovejas están buscando un oasis, a donde ver a donde saciaba, donde quitarse el dolor, la búsqueda, la desesperación, que me siente, y me decía, y los estantes, están secos, me mostraba, están que, y eran, eran novenidas hermanos, y me gustaban los animalitos, los personas, y me mostraba, y no, pero secos, secos, y las ovejitas, vean, llegando, y no podían perder, hermano, no podían ser saciadas, y se regresaban con su mismo dolor, con su misma frustración, con su misma angustia, yo sabía, yo sabía que el niño estaba dormido, pero no sé, hermano, así está el cuerpo de Dios, así está la iglesia, el Señor, hermano, ellos quieren correr a donde hay un oasis, a donde hay agua, a donde puedan ser saciadas, a donde puedan encontrar una palabra, una hermana, y escucharon esa palabra, y él salió de ese lugar, con esperanza, con fe, que hay un Dios como poderoso, que cambia, como la hermana, que es un estante, pero, ustedes les han pasado, pero saben que les comentaba eso, la hermana, porque yo le decir, que yo, casi por este estado, este hombre está, que vamos a tener la gracia, a donde usted y yo, somos perilladas, a donde podemos ver, a donde podemos salir saciadas, hermanas, y llevar eso en nuestro corazón y poder ir y llevar a nuestra familia, ustedes que son pastores, que no tienen pastora, ¿verdad? Pero ustedes que son pastores, poder ir y dar esa o me dicen, ese es tan quemada ese es tan que no te van a ir a vivir toda mujer que se asunta a usted que no se va a ir confundida que no se va a ir turbada que no se va a ir porque usted no le ha dado ni su pensamiento ni de su corazón sino que usted ha llegado de lo que usted ha recibido del Padre, del Espíritu de Dios, lo que le ha impartido en su Espíritu eso va a acabar y yo sé que Dios va a levantar para surgir algo precioso en su vida y reír en su vida que se inventa que el libro es el Padre como se está en su vida realmente paso de barco donde se derrama ese tesoro precioso la semana pasada estuvimos hablando sobre la sangre de Cristo de donde sacamos eso bueno es un engogiendo que fuimos crucificadas fuimos redimidas fuimos compradas con ese precio precioso y dijimos que cuando nosotros nos metemos a hacer otros sacrificios otras cosas otras es como menospreciar la sangre del Padre no necesitamos hacer ningún sacrificio más entonces dijimos que la sangre de Jesús es suficiente que está sobre nuestra vida no tenemos que andarle poniendo abominios como de venado andar tomando agua por sal andar teniendo proteger la entrada la sangre de nuestra casa ya estamos protegidas a través de la sangre del morbeo de eso estuvimos hablando la semana pasada pero es tan es tan grande ese misterio de la sangre de Jesús ellos dicen que fuéramos a Éxodo capítulo 12 se recuerda que lo leí en Éxodo capítulo 12 estuvimos leyendo allí que habla Éxodo 12 de la institución de la Pascua la Pascua es para el pueblo de Israel pero antes de que continuemos veamos que dice la Pascua para nosotros en 1 Corintios 5 7 al 8 alguien me lo lee por favor 1 Corintios 5 7 al 8 limpiamos pues de la tienda de levadura para que creáis nueva masa sin levadura como soy porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue certificada por nosotros así que se debemos la fiesta no con la bien la levadura ni con la levadura de una vicia ni envargar sino como panes sin levadura que sin centrar y envargar entonces ¿sabes qué te pasiona de esos versículos? que la Pascua lo de la levadura lo de los panes sin levadura de los panes de la tierra de la samarga también es para nosotros a veces nosotros vemos ah pusieron la sangre sobre los linteres se comieron el cordero y a la medianoche murieron los los dibujitos y el pueblo al día siguiente salió ya el camino a la tierra y lo vemos como historia pero eso también es para usted y para mí también la Pascua que es Cristo ¿cuándo inició su Pascua? ese es el punto ¿cuándo inició su Pascua? y ya hablamos de eso el principio de un nuevo nadecer entonces para los israelitas también cambió la fecha les dije que en la antigüedad antes de 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 agarrar el cordero el año empezaba en el 20 de septiembre para los judíos pero cuando Cristo cuando el cordero fue sacrificado el cordero literalmente cuando iban a ser liberados entonces se pasó el inicio del año para el 10 de marzo para los judíos empieza en marzo para nosotros ¿cuándo empieza? en enero pero para ellos empieza en marzo ¿por qué? eso purifica para ellos el principio de sus vidas ¿ya? entonces habrá ahí el capítulo 12 de éxodo porque vamos a vamos a darle una bogearita entonces un estudio tendría que pasar muchísimas horas para hacer un estudio de éxodo 12 pero sí vamos a darle una bogearita entonces ahí en el versículo uno dice habló Jerobá y se se en la tierra de Egipto diciendo les digo mire este mes o será principio de dos meses ¿ya? entonces ahí la línea donde ustedes enseñaron ¿cuál era el mes? el que te más y ahí inicia la fiesta de la Pásco la que tienen que celebrar todos los años de los niños Páscoa significa oiga lo que significa pasar de largo eso significa Páscoa ¿por qué? porque cuando ellos pusieron la sangre del Cordero en sus puertas y en sus vinteres entonces el ángel de la muerte iba a pasar de largo cuando veía la sangre ahora el espíritu de muerte que es sobre este país tiene que pasar de largo cuando la vida a usted y cuando la vida amén amén es una muerte que se dio en el cielo ¿a partir de cuándo? en su vida ¿a partir de cuándo? amén cuando se sepultó en el Cordero oiga así como ellos tenían que convencer por Dios primero tenían que de Goyán y dijeron ¿qué? en el versículo en el versículo en el versículo ah bueno pero antes de pasar al siguiente versículo en el versículo 3 pasco significa pasar de largo oiga y es señal en señal que es protección y liberación son las dos cosas protección y liberación protegernos de toda la verdad pero también liberar nuestra alma de toda opresión demoníaca cuando Jesús es una verdad absoluta en nuestro corazón tenemos que estar en un diario de vivimos de protección y de liberación por eso ayer me llamaba a esa mujer y me contaba sobre su esposo que ha sido un hombre activo activamente cristiano ¿y cómo es que él recayó en el actualismo y movió a su vida misma? uno no se explica ¿sabe por qué sucede eso? yo se lo voy a decir porque yo he quedado la respuesta eso sucede cuando Cristo no es suficiente cuando yo voy a la iglesia cada domingo o cuando voy en búsqueda de paradilla de un milagro si sus ovejas están llegando o usted está llegando cada domingo a su iglesia para ver si ese es el día el que Dios te va a hacer el milagrito usted está yendo por un camino equivocado a Cristo se le busca no por la taiva sino por la muerte cuando una mujer cuando un hombre se busca el de todo corazón le ve o no le ve le sale o no le sale le responda o no le responda usted va a ir echando una raíz es tan profunda que no habrá viento ni terremoto ni tsunami que lo pueda pero cuando hemos ido enseñando para que nuestro entorno cambie estamos guiando a las personas de una manera errada a ellos se les dijo mire entonces dice el versículo 3 hablaba toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno a un cordero de una familia de los padres un cordero por familia mas si la familia fuera tan pequeño no basta para comer el cordero entonces él y su vecino y pediatra a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada uno harés la cuenta sobre el cordero reciclo el número parece hasta el número ninguna cosa no merece el cordero estas son las instrucciones de cómo debería de comer el cordero reciclo el número ninguna cosa no merece el cordero mi cosita en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas y el 10 dice ninguna cosa dejaréis de ir hasta la mañana y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego cuando usted lee el versículo 3 el versículo 9 de las instrucciones de cómo deberían de comer el cordero ¿qué es el que se sabe el cordero? el esto ¿qué se estaba comiendo ellos el animalito? el animalito si se estaba comiendo el animalito físicamente pero el Cristo no viene a Jesús era Jesús y amén y primero de Corintios nos dice que Cristo es nuestra pascua el cordero es la pascua el principio de la vida ok ya ha habido el principio de nuestra vida ahora es el tiempo de ponernos el cordero como hermana miren se recuerda que cuando Jesús dijo yo soy el paz de vida eterno los judíos se asustaron y dijeron y dijo Jesús todavía aún más fuerte el que coma de mí como es eso a mí de la casa que pensaban los judíos los padeceros ¿por qué la gente podría retroceder y a caer en su vida de cada cosa porque no ha entendido que es comerse el cordero y comerse la sangre del cordero amén nosotros queremos que todo vaya bien que los del milagro que los hijitos que los niños que mi hija se casen con él hombre no es bueno de este mundo para que no sufra lo que yo sufrí que mi hijo se encuentre con una buena mujer como yo porque si no es como yo va a tener traga el problema la suegra no hemos entendido que el cordero es la palabra y la sangre es el sacrificio de aceptar lo bueno y lo malo que ven con nuestra vida entonces le dijo el señor todos los corderos se van a poner nosotros yo quiero la misma padre de Jesús no yo quiero el milagro de Jesús yo quiero la bondad de Jesús la compasión de Jesús pero no quiero el lápigo de Jesús ah cuando entró al templo y agarró ese lápigo y empezó a votar y a golpear todo lo que encontró porque es porque su casa se la habían convertido en cueva de la donna mi castigo la casa de mi padre casa de la donna y saben que nosotras quizás como vida personal como iglesia hemos convertido la casa de mi padre en cordero pero no aquí escasa relación aquí y empezamos a ver como lo que tenemos enfrente pero dejamos de unir lo que dice el cordero de gloria de su pata en una de las reuniones una de las pastoras se quedó y me dijo yo he convertido un grave amor en iglesia la he convertido en una buccería que le fue revelado esta mañana vaya cierre la buccería antes de que sea demasiado tarde la iglesia que es venta de rojo y sal venta de panes con pollo es que necesitamos el dinero necesitamos el dinero de los fondos hemos minimizado a Dios a un poder hacia amén hemos reducido a ese Dios ¿por qué? porque todos lo pensamos en función del dinero no lo pensamos en función del Espíritu del poder del Espíritu de Dios no lo pensamos en el poder de las maravillas que Dios de aquel Dios que abrió el mar rojo que abrió el portán que botó los muros que sacó la prostituta y le hizo parte de esa generación nosotros pensamos como las mismas y así miramos a Jesús yo creo que cuando nos imaginamos a Jesús no nos imaginamos como uno de nosotros los medritos se los imaginan como un metro como un metro los árabes como árabes y así cada uno entonces dijo la primera muerte que el Señor dio pregúnanse a toda la familia la reunión usted está convocando a su familia que me lo están familiar así usted esperando a que los hijos tengan los 18 años cuando usted ya no los puede domar con sueños descansados de la señora vaya muy tarde y a dormir o para ver probablemente la emoción se tiene con el tiempo ¿verdad? y el gente empieza a hacerlo como por un cargo de conciencia pero por un poco días o meses lo dejan tirando otra vez y así porque somos como las zonas del mar inconstantes de doble pensamiento de doble ánimo ahora sí y ahora no ¿qué de crecer más salvadoreña es el que llevamos nosotros inconstantes de doble pensamiento nunca o casi nunca terminamos lo que empezamos y cuando yo le digo a la señora no me llevo que por una ¿verdad? aunque aquí hay que por cinco un ciclo que le llevo no iban a perder pero siempre ha habido más de cinco y hoy el día de hoy pero hay una mujer aquí que me dejó atónica en esa semana me escribió al pasaje y me dijo ya este ella había consultado con su esposo para invitarme a su iglesia a dedicar y lo estaba esperando el día la boca y todo y entonces ese día el doctor le encuentro el mensaje y dice que ya la carta pastoral y le dije bonito ¿a dónde me habían invitado con una carta? y le digo antes de la vez entonces donde el pastor manda ahí la invitación ya oficial para también la valora y quítate y ahí me dice ¿y cuándo inauguramos la semilla? yo le digo ¿qué? ¿qué dices de la no? ¿cómo? ya quiere inaugurar ya la semilla eso que estamos haciendo es un iglesia y le digo ¿está lista hermana? estoy lista ¿cuánto tiempo tenemos de estar pidiendo? ¿un mes? ¿cuatro? ¿cinco? ¿seguro reunión? ¿cuatro reuniones? ¿cinco reuniones? y no solo eso y le digo yo quiero cortarle que he grabado todas las enseñanzas que nos ha estado dando y este es el canal de youtube donde van a estar haciendo sus videos me puse una pieza porque yo dije que se preparen esas mujeres a donde esta mujer le va a enseñar porque todas esas semillas que han estado enterradas como muertas van a vivificar amén porque cuando Dios ve el anhelo la diligencia de una que se levanta y diciendo quizás yo no soy nadie pero eres todo lo que yo necesito amén digo amén 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 entonces le dije el Señor gracias me siento mal me doy por mal valió la pena si hasta aquí he llevado la enseñanza valió la pena el sacrificio levantando temprano movilizar a esta gente y venir y llegar y luego otra vez algún pedido el sacrificio se hace por llegar aquí entonces el Señor le dijo primero reúnan a la gente reúnanse como familias y si el cordero si la familia no es pequeña reúnanse como otra familia y el Señor la primera la segunda instrucción pónganse todo el cordero entonces hermana usted deje de estar desunitando al cordero a Jesús y estar buscando solo las promesas es tiempo que busque la vida o no la vida y no solo lo busque y no solo se la memorice es tiempo en que tengamos que decirle que sabes Señor ya no se trata de memorizar la palabra se trata de que tú la escribas que las tablas de mi corazón miren yo lo digo con respeto estoy cansada muchas veces de mismas mañas y malos hábitos quiero aprender a aborrezarme hasta que Cristo me transforme mañas malos hábitos picadillas donde muchas veces hemos creído que Dios se va a hacer de los cuatro pero por eso no operamos y estoy hablando espiritualmente no me meto en el asunto del dinero no es yo no soy negociante el Señor me sacó de los negocios de la vida así le dijo a Timoteo que no se quise apartar de los negocios de la vida entonces nosotros tenemos que desvivir a que hemos sido llamadas para que el Señor quiere trabajarnos para que está removiendo nuestra tierra para que nos está inquietando para que para que cada vez estemos más cómodas en ese oñito que se está abriendo o para que de verdad porque dice dijo Jesús que si la semilla no cae en la tierra y muere y queda sola no hay más entonces caer en la tierra y comerse la cabeza y las patas de poder ¿qué es lo más desagradable que a usted le está aconteciendo? ¿qué es lo más triste? ¿qué es lo más angustioso que usted está atravesando? piense ahora mismo aquí que estaba en la presencia de Dios el Señor me trajo ya mi mente otra vez te está resistiendo y no te voy a comer de las pezuñas pues te la vas a comer no te emociona porque si no me como las pezuñas el Señor no me baja de loco de una no me roba nada que yo y contigo lo que dice aquí en el síntoma nueve vuelve a leer lo que obliga dice ninguna cosa coherente bruna y cocina en agua sino asada a los pueblos ¿saben qué es eso que es San Artejo? presentarnos tirarnos sobre la plancha sobre el altar hasta que nos queme y nos consuma esta naturaleza abominable eso lo dijo a Isaías todas las horas que ustedes nos encontramos en judicia nosotros creemos que tenemos un ministerio chiquito llegando o grande somos la otra maravilla lejos de ser usted entrar a sus congregaciones creyendo que la gente está para sentir ustedes son los que tienen que ser amén ustedes son los que tienen que hacerle la verdad es así amén no es lo que hemos visto ni afuera porque cuando las hermanas están hermosas vienen y te ayudo hermana gracias hermana gracias yo les agradezco todas las atenciones yo yo ven aquí como para hacer vista como algo diferente ella te encanta hasta con ella reírme compartir comer disfrutar y verlos iguales porque miren hermanas el que sirve es el mundo así en México si en verdad son los mayores aquellos van a ver como se puse las patas del guerrero hermano tranquila pasos de la chuva el suplimiento las penas vaya que cierva esta como puede sobrevivar un dolor tan grande y con su rostro hermanito con paz con voz con alegría con contentamiento y la gente dice ¿qué? como puede que no se da cuenta de la situación que está viviendo pero es cuando hacen pedido que todo se trata del poder de la vida de la vida de la vida de estar pidiendo cosas para sus hijos está bien también pero nada entonces ya no deben continuar todo pero hay algo mayor que pedir cosas para los hijos hay que pedir esa presencia divina la prohibición de pecado que que triste es era una mujer que todo quizás 10, 12, 14, 15 años se pasó haciendo la desentendida veía señales en su hijo en su hija y a toda situación oscura pero se tapaban los ojos y le decían ay Dios ay Señor tú no vas a hacer nunca se le dio de rodillas para decirle al Señor que debo de hacer yo si también un negro y cuando ya dio ya dio la luz del pecado no hay algo como apagar el cuerpo entonces usted ve alguna situación oscura en sus hijos que debo de hacer yo comerme el cordero mostrarme delante de su presencia aceptar primero que nada aceptar mi realidad aceptar la situación de perdónenme la expresión de necracia de mi vida usted cree si todavía llegan las noticias que el hijo con tendencia a José Juan que la hija con tendencia de lesbiana que se encuentra con una tendencia de poscolina hijos de cristianos usted mira usted ve el problema ahí pero a veces no hacemos porque no estamos esperando que va a suceder un milagro así como que el cielo nos va a caer y nosotros sin querer comernos el poder con nosotros necesitamos y nosotros no de lo que hicieron que acabaron de decir que sea importante eso porque a veces hay un milagros que jeje en el sitio donde una profesora una pastora que tiene que abrir la puerta del carro y agarrar una cartera y uno sentar y realmente lo que acaba es que usted toma un vida porque lastimos para ser la persona no lastimos para ser El que no pide para servir, no sirve para vivir, y es verdad, entonces eso ha contaminado la iglesia, porque entonces nos vemos, ay, pero ¿de dónde aprendimos eso, Inés? ¿Quién nos enseñó? Ni de eso, usted decide lo que va a estar pagando en internet, ¿qué páginas va a visitar? Hay personajes que están ya lo suficientemente empiquetados, que se han salido en las celdas antiguas, el espíritu al destino del mal, amigas. Por más que le quieran decir, ¡Declare! ¡Decrete! ¡Y qué va a decretar antes! ¿Qué es lo que compran usted lotería? Si compran lotería, quizás tiene alguna esperanza de que un día se va a ser millonaria. Entonces, usted tiene que decidir, por ver en los rudimentos antiguos, como dijo que de aquí en el 616, párense los caminos, mediten. Y cuando se va a hacer empeñadas a la cleftura, o me dijo ir por toda esa locura que Uceldía César le fue trabajado en el país, pero por el mundo que eso era aquí. era una locura ya, pues, o sea, todo mundo desde el tanto, todo mundo creyendo que Jesús nos va a ser ricos y que Jesús había bebido para sacarnos de la miseria económica ya no era de la miseria espiritual era de la miseria económica pero cuando vamos a la Biblia aprendemos y ya esto de que si me pongo las pezuñas, para mí me pongo de boca y eso yo solo estoy enrejando la Biblia, no lo dice es la esperanza de que muero para que viva entonces viene lo que dice Juan 6.53 sobre eso de comerlos todos, ¿cuál es? Juan 6.53 ¿qué dice? 53 a 56 ¿qué dice? Jesús le dijo despejo despierto y si no coméis la carne del piso de cómodo de los restantes no tenéis vida en vuestro ojo y si no coméis la carne no vamos a tener vida va a ser una vida media solo vamos a hacer apariencia de cristianos pero no hay cimiento no hay una verdad que lucha como dice el Salmo 125 que los que confían en el Señor son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre no por las bendiciones o por las adversidades sino porque Cristo esta verdad y usted ha dicho me voy a comer el cordero que es la palabra todas las mañanas hay que comernos una porción de la palabra todo lo bien tres veces saldría no sé cuántas veces usted va a comer una porción de la palabra pero si usted nos está comiendo la palabra su rostro va a denotar usted solo es una mujer religiosa ¿por qué? porque todo el mundo es evidente dentro de este mundo es un rostro agregido un rostro orgulloso un rostro contaminado por el luto y la sangre es el sacrificio que tiene que trazar no digo esta mujer no la puedo tomar no digo esta oveja no la ponera pastora vive con vencías y divisiones no tiene amanecido que la sangre te la tienes que beber para tener vida y poder que va a vivir en los cuatro años solo estamos llevando una vencina y por eso que yo no tropea por eso no se proliferan las semillas y aquellos arbolitos mochos que tenemos ahí Dios Santo está dando el que podamos a cada rato están embusanados a cada rato están las hojas todas amarillentas porque no les estamos enseñando que hay que comer la palata todos los días cuando discípulo jovencitos generalmente son niños jóvenes que me envían para discípular los sueños lo primero que vamos a hacer aquí si te levantas a las 100 y medio te vas a levantar a las 5 de la mañana y vas a hacer todo emocional todos los días porque aquí no se trata que vas a venir a la semana no aquí se trata de todos los días que vas a exponer a lo que dice la palabra de Dios y vas a empezar con los poderes porque con los poderes te vas a llenar de sabiduría yo no sé ustedes tienen su negocio en el aire se exponen todos los días al sol de justicia hablaron hoy con el teclado en la mañana ya tienen las instrucciones ya tienen la respuesta de aquella cosa que andaba estorbando ¿por qué? porque el que se come al cordero y se bebe la sangre pierde vida amén ¿está aprendiendo lo que es comer ese cordero y beberse la sangre y por eso lo judío y la policía fue un elegido quería matar a ese porque ellos en su mente entre de vecinas no lograban comprender que el mismo cordero que se habían comido a sus padres cuando salieron después de 430 el mismo cordero versículo 5 eso se dice el animal será sin defecto macho de un humano lo tomaréis de las ovejas de las papas hoy vamos la instrucción animal sin defecto lo que nosotros estamos ofreciendo al señor ya como ovejas de su grado ¿qué le estamos ofreciendo al señor? y vamos a hablar en el 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 porque inmediatamente pensamos lo que estoy ofreciendo a la sorpresa sirvió el montón usted como líder usted como mujer amada de Dios le está dando lo mejor al señor mejor en su tiempo mejor en el estudio está capacitando esas ovejas y volvimos ahora la visión de ella y de su abrevadero se le cambió un agua todos los días a su abrevadero porque entre menos que sea abrevadero que demostrar al señor no teniendo la gota de agua pero digamos que los nuestros tienen un especial un chastito estará limpia esa agua hoy la misma barra sagrada del sábado pasado eso sobresalla lo mejor hay instituciones hay iglesias donde se ama del mismo mensaje y por el 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 por dos años el 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 llegó un momento que yo le dije al señor me estoy muriendo pero dos años escutar una niña en Cristo pero yo le dije estoy muriendo en este lugar tengo un hambre desesperado aviso a los jóvenes de 15 años me decía una hermana que murió ella tres varones que me decía todo el suelto de mi pozo para comprar carne carne en casa, en casa, en casa, en casa. Usted, ponemos una lista de ahí. Es que es el crecimiento. Así debe de ser. Cristiano, le voy a contar, querida mamá mía. Si usted está creciendo, si usted tiene hambre, ¿por qué está creciendo? Pero si usted, toda falla inmune, no quiere vivir la biblia, ya no hay que decirle al Señor, que usted está lombrizosa. ¡Usted tiene problemas con los padres! Sí, amén. ¿Cuáles parásitos? Todos los chambres que ha oído. Sí, amén. Toda la basura que ha recogido en el camino. Dijo una mujer que ella no dice, ¿por qué? ¡Me han herido tanto! ¡Ay! Y se quita raspadita, ¿había grabada como Cristo? ¡Vamos de dolores experimentando en quebrancos! Hermanos, no hemos sufrido nada. ¡Es un chico! ¡Ay, Señor! No me encuentro las palabras, ¿verdad? Que me dicen, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hermanos. Pero cuando nos comparamos con el contexto, ¿qué hemos sufrido? ¡Hemos sufrido por nuestros propios pecados! ¡Y de nada! 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 ¡Voy terminando! ¡Voy terminando! ¡Voy terminando! ¡Y de nada! 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 de verdad quiénes somos, para enseñarnos lo raro que podemos estar, o quizá en la escena correcta, pero que el Señor le dice, pero vamos, avancemos, cómase, cómase ese sufrimiento, fíjalo y deséchenlo, esta palabra que trae el Señor, como se termina en la mañana, prosiga el secreto de Pablo, ¿cuál va el secreto de Pablo? Olvidando lo que queda atrás, entiendo lo que está por venir, ¿qué está por venir hermana Bacilia? Hermana Rosa, hermana Gloria, hermana Blanquita, ¿qué está por venir para nuestras vidas? Hay muchísimas cosas hermosas y gloriosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, y a través de nuestra vida. Quiero rogarle esas oraciones, porque el 30 de julio, él es el que empezaba a tener en nuestra vida. Bueno, cuando estaba, ahora que oía esa palabra de la profética, esa profecía, entendí por qué Dios me dio esa pequeña reflexioncita con la que quiero iniciar, el estudio. Dos clases de semillas, le decía el Señor, hace tiempo encontré este pequeño corto mensajito, y lo pasé. Y ahora en la mañana me encontré ahí en el estudio, y dice, leí dos clases de semillas, oiga, dice que las dos semillas estaban juntas ahí en la tierra, una centrada a la parte de la otra. Y la primera dijo, quiero crecer, oiga lo que digo a la primera semilla, quiero crecer, quiero que mis raíces lleguen muy abajo profundamente en el sueldo, y que mis retorios rompan la corteza de la tierra que tengo aquí, más o menos en mi cabeza. Quiero desarrollarme, quiero llegar a ser un árbol útil, un árbol donde muchos venganos venganos venganos, y esa semilla estaba llena de la gracia de Dios, que ella no solo empezó, sino empezó a visualizarse de la cosa hermosa que Dios podía hacer en ella y a través de ella. Y dice la historia, y la semilla creció, porque de su corazón estaba creciendo. Es verdad que estaba en la par, empezó a decir, yo me siento mejor aquí, debajo de la tierra donde nadie me venía. Quizás me voy a quedar aquí por un tiempo más. Tengo temor de que sincronco la corteza, pase a un pájaro y me voy. Y aquí es conmigo donde nadie me diga. Quizás me voy a tomar un tiempo más. Y voy a esperar. A lo mejor no mi tiempo, y mejor es tiempo. Cuando pasó una vez, y empezó a escapar, y la encontró, y se la muerde. Yo aquí esa palabra y le decía, aquí hay dos clases de semilla, ¿verdad? Habemos dos clases de semilla. Unas que hemos soñado creyendo que Dios es suficiente para llamarnos a los confines, quizás de esta familia. Toda la existencia de la población es más que suficiente este país para este mamá. Ahí, en su colonia, en su pueblo, en su ciudad. No importa. Porque no es importante que el tamaño de la estatura que vamos a tener en el final, que es la estatura. Sabe que el mismo punto de tener un deseo pasional, de poderle creer al Señor, que con lo que somos, no importa lo que, cómo usted se mira, cuando se mira en el espejo, usted es mucho cuando me veo de Lucía en los pasados dos años, pero cuando me veo en el Espíritu, me digo a mí misma, pero tienes mucho por la cual Amén. Amén. Cree en Dios. Amén. Y entonces en el ministro, ahora con una pastora y le digo, las mujeres están muriendo desde esa ciudad. Y así están los hombres. Ayer recibí una llamada de una mujer que me dice, mi esposo se va a perdir mi melancolismo. Un hombre que ha sido cristiano con alguien. Y lloraba amargamente. Yo empezaba a cenar con mi esposo y él entonces me cortó la llamada y me dice, mi esposo corresponde a esa llamada. Porque él alcanzó a oír lo que yo estaba diciéndole a ella. Pero dije, voy a cenar y después voy a cenar con mi esposo, ¿verdad? Voy a cenar con mi esposo, ¿verdad? Él pudo sentir el dolor cuando oía lo que yo estaba respondiendo, podía sentir el dolor y la desesperación de esa mujer. Y qué impotencia el no poder beber la pastilla mágica, va. Amén. Pero yo me decía, estamos buscando un milagro, estamos buscando una solución rápida y no la hay. Pero yo me alegro, quizás hasta en el momento. Porque ahora que veníamos, es como si la cosa se acaba. La palabra que se hubiera pagado, con la dirección de la lucenía. Y esta mujer, ahora que viene en el camino, compartía sobre una distinción que yo entendía. Y es que ustedes, pastoras libres, la escuchan. Bueno. Como les bendiga, yo venía con un don en la cabeza. Que yo en mi familia estaba viendo que todo el mundo se había acordado. Todos los diámenes conocían al Señor. Y todos ellos muros viendo a la iglesia. Pero yo observaba sus vidas, sus corazones. Y podía percibir eso de que, de que ahí pasaba, pasaba. Estaba un cierto día como acomodado. Que vivían aquí en la balada. Ustedes todos sabemos que nosotros, nosotros debimos acomodar. Nosotros somos de las que tenemos que mover y creer. Para poder entender que es una fuente de vida dentro de nosotros. Y entonces a mí eso me cargaba de ver a todas las familias. Y yo comencé a orar, a orar, a orar con todos ellos. Quiero decirle que el Señor me empezaba a mostrar, hermanos. En estantes, me decía a mí, que las orejas están calzadas, calzadas, unas puntiladas. Estoy hablando de la iglesia, ¿no? Como decía el Señor, que mi familia es cristiana. Le decía a Dios. Me decía que uno tiene unas patas quebradas. Los ojos, ya le sacó el enemigo. Le ha sacado un ojo. Le ha sacado solo uno. Y me decía que... Ay, me manda la ruedita. Me decía que las orejas están buscando los oasis. A donde desper, a donde desaciar, a donde quitarse el dolor, la luz, la desesperación. Que Dios siente. Y me decía que los estantes están secos. Me mostraba estantes. Y eran ovejitas, hermanos. Me gustaban los animalitos, los personas. Y me mostraba y los estantes, hermanos. Pero secos. Secos. Y las ovejitas venían llegando. Y no podían perder, hermanos. No podían ser saciadas. Y se regresaban con su mismo dolor. Con su misma frustración. Con su misma angustia. Y yo sabía que yo estaba dormido. No sabía por qué no. Pero no sé, hermanos. Que también así está el cuerpo de Dios. Así es. Amén. Así está la iglesia. A veces, hermanos. Ellos quieren correr a donde hay algo así. A donde hay agua limpia. A donde puedan ser saciadas. A donde puedan ir contándonos. A las hermanas. Que escucharon esas palabras. Que salieron de ese lugar. Con esperanza. Con fe. Que hay un Dios con los poderosos. Que cambia. Como las hermanas. Que están conmigo. Pero. Quienes que son pastores. Quienes que comentar. Que les comentara esto. A la hermana. Porque yo les decía. A la hermana. A la hermana. Amén. 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 lo que le ha impartido en su espíritu eso va a quedar y yo sé que Dios va a levantar va a surgir algo precioso en su vida y lo reímos somos estantes en su alma donde se derrama ese tesoro precioso la semana pasada estuvimos hablando sobre la sangre de Cristo de no diríamos eso bueno estuvimos viendo que fuimos crucificadas fuimos redimidas fuimos compradas con ese precio precioso y dijimos que cuando nosotros nos metemos a hacer otros sacrificios otras cosas es como menospreciar la sangre del Cristo no necesitamos hacer ningún sacrificio más entonces dijimos que la sangre de Jesús es suficiente que está sobre nuestra vida no tenemos que andar poniendo agoninos como de venado andar tomando agua por sal andar teniendo proteger la entrada la salida de nuestra casa ya estamos protegidas a través de la sangre del morbeo de eso estuvimos hablando la semana pasada pero es tan es tan grande ese misterio de la sangre de Jesús ellos dicen que fuéramos a Éxodo capítulo 12 se recuerda que lo leímos en Éxodo capítulo 12 estuvimos leyendo allí de que habla Éxodo 12 de la institución de la Pascua la Pascua es para el pueblo de Israel pero antes de que continuemos veamos que dice la Pascua para nosotros en línea de Corintios 5 7 al 8 alguien me lo lee por favor primera de Corintios 5 7 al 8 limpiamos pues de la tierra de la mujer para que creáis nueva masa sin levadura como soy porque nuestra Pascua que he escrito ya fue certificada por nosotros así que se dene una fiesta no con la nieve de la levadura ni con la levadura de una vicia ni con la levadura sino con panes y levadura que sí se da y la trajo entonces ¿saben qué me pasiona de esos versículos? que la Pascua lo de la levadura lo de los padres sin levadura de los padres de la vida de las amaldas también es para nosotros a veces nosotros nos vemos ah pusieron la sangre sobre los linteres se comieron el cordero y a la medianoche murieron los 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 mujeres y el pueblo el día siguiente salió ya camino a la tierra colectiva y lo vemos como historia pero eso también es para usted y para mí la Pascua que es Cristo ¿cuándo inició su Pascua? ese es el punto ¿cuándo inició su Pascua? y ya hablamos de eso el principio de un nuevo nadecer entonces para los israelitas también cambió la fecha les dije que en la antigüedad antes de desentimar al cordero el año empezaba en el mes de septiembre para los judíos pero cuando Cristo cuando el cordero fue sacrificado el cordero literalmente cuando iban a ser liberados entonces se pasó el inicio del año para el mes de marzo para los judíos empieza en marzo para nosotros ¿cuándo empieza? en enero en enero para ellos empieza en marzo ¿por qué? eso purifica para ellos el principio de sus vidas ¿ya? entonces a raíz del capítulo 12 de éxodo porque vamos a vamos a darle una un estudio tendría que pasar muchísimas horas para hacer un discurso de éxodo 12 pero entonces vamos a darle una ojerrita entonces ahí en el versículo uno dice habló que tomaba poesías diálogo en la tierra de Egipto diciendo les digo miren este mes o será principio de dos meses ¿ya? entonces ahí también ya no lo que ustedes tenían ¿cuál era el mes? del demás y ahí inicia la fiesta de la Pascua la que tiene que celebrar todos los años los mismos Pascua significa oiga lo que significa pasar del alto eso significa Pascua ¿por qué? porque cuando ellos pusieron la sangre del Cordero en sus puertas y en sus vinteres entonces el ángel de la muerte iba a pasar del alto cuando veía la sangre ahora el espíritu de muerte que hay sobre este país tiene que pasar del alto cuando la vida de usted y cuando la vida de usted empieza a pasar del alto es una orden que se dio el infierno ¿a partir de cuándo? en su vida ¿a partir de cuándo? cuando se sepultó por el cordero oiga así como ellos tenían que comerse el cordero primero tenían que devolgarlo y dijeron que en el recículo en el recículo ah bueno pero antes antes de pasar al siguiente recículo el recículo 3 Pascua significa pasar del alto oiga y es señal es señal de protección y liberación son las dos cosas protección y liberación protegernos de toda la verdad pero también liberar nuestra alma de toda la opresión demoníaca cuando Jesús es una verdad absoluta en nuestro corazón tenemos que estar en un diario vivir de protección y de liberación por eso ayer también llamaba a esa mujer que me contaba sobre su esposo que ha sido un hombre activo antiguamente cristiano y como es que él recayó en el actualismo y volvió a seguir antiguo uno nos explica ¿sabe por qué sucede eso? yo se lo voy a decir porque tengo que dar la respuesta eso sucede cuando Cristo no es suficiente cuando yo voy a la iglesia cada domingo o cuando voy en búsqueda de paradigas de un milagro si sus ovejas están llegando o usted está llegando cada domingo la iglesia para ver si ese es el día el que yo te va a hacer el milagro usted está yendo por un camino equivocado a Cristo se le busca no por la talva sino por la muerte cuando una mujer cuando un hombre se busca a él de todo corazón le ve o no le ve le sale o no le sale le responda o no le responda usted va a ir echando una raíz tan profunda que no habrá viento ni terremoto ni tsunami que lo pueda mover amén amén pero cuando hemos sido enseñados a buscar Jesús para que nuestro entorno cambie estamos guiando a las personas de una manera errada a ellos se les conviene entonces dice el versículo 3 hablaba toda la congregación de Israel diciembre en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero de una familia de los padres un cordero por familia así la familia puede estar que queme haciendo vaso para comer el cordero entonces él y su vecino y pedido a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada uno a veces la cuenta sobre el cordero reciclo un buen vaya a ser tan nuevo ninguna cosa comeré de él estas son las instrucciones de cómo debería de comer un cordero reciclo un buen ninguna cosa comeré de él ni cocina enamorada sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas y el día dice ninguna cosa dejaré de él hasta la mañana y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego cuando usted lee el versículo 3 el versículo 9 de las instrucciones de cómo deberían defender el poder ¿qué es el que se sabe el poder? el Cristo ¿qué se estaba comiendo ellos el animalito? claro sí se estaban comiendo el animalito físicamente pero el delito no bien a Jesús era Jesús y amén la delito y primero de Corintios nos dice que Cristo es nuestra Pascua el podero de la Pascua el principio de la vida ok ya ha habido el principio de nuestra vida ahora es el tiempo de ponernos el podero ¿qué es el podero? miren se recuerda que cuando Jesús dijo yo soy el poder de vida eterna los judíos se cruzaron y dijeron y dijo Jesús todavía aún más fuerte el que coma de mí ay ¿cómo es eso? a mí la de la casa que pensaban los judíos los fariseos ¿por qué la gente podría retroceder y a caer en su vida pecadosa? porque no ha entendido que es comerse el cordero y comerse la sangre del cordero amén nosotros queremos que todo vaya bien que no sea el milagro que los hijitos que los niños que mi hija se casen con él hombre no es bueno de este mundo para que no sufra lo que yo sufrí que mi hijo se encuentre una buena mujer como yo porque si no es como yo va a tener traca el problema la suegra no hemos entendido que el cordero es la palabra y la sangre es el sacrificio de aceptar lo bueno y lo malo que viene con nuestra vida entonces le dijo al señor todos los corderos se van a comer nosotros yo quiero las de los padres de jesús no yo quiero los milagros de jesús quiero la bondad de jesús la compasión de jesús pero no quiero el látigo de jesús cuando entró al templo y agarró ese látigo y empezó a votar y a golpear todo lo que encontró porque es porque su casa se la había convertido en cuerda de la dulce mi castigo la casa de mi padre casa de donación y sabe que nosotras quizás como vida personal como iglesia hemos convertido la casa de mi padre en cuerda de maravilloso pero no aquí está situación y aquí y empezamos solo a ver como lo que tenemos enfrente pero dejamos de oír lo que dice el cordero de gloria es una hija que voy a aclarar en una de las reuniones una de las pastoras se quedó y me dijo yo he convertido un grave autor en tu iglesia la he convertido en una dulcusería yo le dije que le fue revelada esta mañana la hema cierre la dulcería antes de que sea demasiado tarde la iglesia que es venta de con sábado venta de pan con pollo es que necesitamos el dinero necesitamos el dinero de los fondos hemos minimizado a Dios a un donación amén hemos reducido a ese Dios ¿por qué? porque todos lo pensamos en función del dinero no lo pensamos en función del Espíritu del poder del Espíritu de Dios no lo pensamos en el poder de las maravillas que dio de aquel Dios que abrió el mar rojo que abrió el portán que botó los muros que sacó la prostituta y le hizo parte de esos de la guía nosotros pensamos como las mismas y así miramos a Jesús yo creo que cuando nos imaginamos a Jesús no nos imaginamos como uno de nosotros los medritos se lo imaginan como un negro como un negro los árabes como árabes y así cada uno entonces dijo la primera muerte que se dio Dios pregúnanse a toda la familia la reunión usted está convocando a su familia que viene la mitad familiar usted esperando que los hijos tengan los 18 años cuando ustedes ya no los puede domar con sueño voy cansado desde la señora vaya ya muy tarde y a dormir o para beber probablemente la emoción se tiene con el tiempo ¿verdad? y el gente que empieza a hacerlo como por un cargo de conciencia pero por un poco días o meses lo dejan tirarnos otra vez y así porque somos como las como las zonas del mar inconstantes o sea de donde pensamiento de donde ahora sí y ahora no qué detrás tiernas salvadoreña esa que llevamos a nosotros inconstantes dentro de donde nos nunca o casi nunca terminamos lo que empezamos y cuando yo dole a la señora donde llevo que por una ¿verdad? aunque aquí hay que por cinco un ciclo de igual no iba a perder pero siempre ha habido más de cinco y lo que le da la religión pero hay una mujer aquí de ustedes que me dejó tónica en esa semana me escribió al pasar y me dijo ya este ella había consultado con su esposo para invitarme a su iglesia a dedicar yo estaba esperando le pide la voz y todo y entonces ese día el doctor me poniendo ese cuento el mensaje y sentía la carta pastoral y le pido a nunca me han invitado por una carta entonces donde el pastor manda ahí la invitación ya oficial para también a tal hora y ahí me dice y cuando inauguramos la semilla yo que que no no ya quiere inaugurar ya la semilla eso que estamos haciendo en su iglesia le digo está lista hermana estoy lista ¿cuánto tiempo tenemos de estar viniendo? un mes cuatro cinco seis reuniones cuatro reuniones cinco reuniones y no solo eso y le digo yo quiero contarle que he grabado todas las enseñanzas que nos ha estado dando y ese es el canal de youtube donde van están haciendo sus libros me tomé de una pieza porque yo dije que se preparen esas mujeres a donde esta mujer le va a enseñar porque todas esas semillas que han estado enterradas como muertas van a vivificar porque cuando Dios ve el anhelo la diligencia de una que se levanta y diciendo quizás yo no soy nadie pero él es todo lo que yo necesito medio digo amén amén entonces el señor gracias me siento mal rara me doy pero mal valió la pena si hasta aquí me ha dado la enseñanza valió la pena el sacrificio levantando de entrada movilizar a esta gente y venir y llegar y luego otra vez algún pedido de sacrificio se hace por llegar aquí entonces el señor le dijo primero reúnan a la gente reúnanse como familias y si el cordero si la familia no es pequeña ústense como otra familia la segunda instrucción pónganse todo el cordero entonces hermana usted deje de estar escumigrando al cordero a Jesús y estar buscando solo las promesas es tiempo que busque la pena y no solo lo que usted y no solo se lo que dice es el que tengamos que decirle quizás señor ya no se trata de memorizar la palabra se trata de que tú la escribas en las tablas de mi corazón miren miren yo lo digo con respeto estoy cansada muchas veces de mismas mañas y malos hábitos quiero aprender a aborrezarme hasta que Cristo me transforme mañas malos hábitos picadillas muchas veces hemos creído que Dios iba a ser de los cuatro pero por eso no romperamos y estoy hablando espiritualmente no me meto en el asunto del dinero no es yo no soy negociante el señor me sacó de los negocios de la vida así le dijo a Timoteo que nos se apartara de los negocios de la vida entonces ¿a qué hemos sido llamadas? ¿para qué el señor quiere trabajarnos? ¿para qué está removiendo nuestra tierra? ¿para qué nos está inquietando? ¿para qué? ¿para que cada vez estemos más cómodas en ese hoyito que se está abriendo? o para que de verdad lo que dice dijo Jesús que si la semilla no cae en la tierra y muere y queda sola no hay más fruto entonces caer en la tierra y comerse la cabeza y las patas del cordero ¿qué es lo más desagradable que a usted le está aconteciendo? ¿qué es lo más triste? ¿qué es? lo más angustioso que usted está atravesando piense ahora mismo aquí estaba en la presencia de Dios el señor me trajo ya a mi mente otra vez te estaré asistiendo y no te debes poner la pesuda no te la vas a comer no te emociona porque si no me como la pesuña el señor no me va a dar el loco de ojo no me roba nada te lloré contigo lo que dice aquí en el círculo nueve vuelve a leer lo que digo dice ninguna cosa coherente tú una típica en agua sino hasta al fuego ¿saben que es eso y hasta al fuego? presentarnos tirarnos sobre la plancha sobre la perra hasta que nos queme y nos consuma esa naturaleza abominable eso lo dijo a Isaías todas las horas que ustedes nos encontramos en judicia nosotros creemos que tenemos un ministerio chiquito que ya no o grande somos la boca la maravilla lejos de ser observado entrar a sus congregaciones creyendo que la gente está para sentir más ustedes son los que tienen que ser en la examen ustedes son los que tienen que hacer de la ver es así no es lo que nos dicen afuera que cuando las hermanas tan hermosas vienen y te ayudo hermana gracias hermana gracias yo les agradezco toda su atención yo a sus vecinos y hasta aquí como para ser lista como algo diferente ella se se ataca con ella reírme compartir comer disfrutar y verlos iguales porque miren hermanas el que sirve es el mundo así en México si en verdad somos mayores aquellos van a ver como se pongan las patas del borrero de mamá aquí vas a hacer la chupa el suplimiento las penas de vaya que sirva esta como puede sobrevivar un dolor tan grande y con su rostro malo con paz con voz con alegría con contentamiento y la gente dice como puede que no se da cuenta de la situación que esta viviendo pero es cuando hacen pedido que todo se trata del poder de estar pidiendo cosas para sus hijos está bien el nada de tu señal de la emotiva todo no hay algo mayor que pedir cosas para mis hijos hay que pedir esa presencia divina la condición de pecado que que triste es era una mujer que todo quizás 12 14 15 años se pasó haciendo la decisión de ella señales en su hijo en su hija de alguna situación oscura pero se tapaban los ojos y decía ay señor tú lo vas a hacer nunca se ayudó de rodillas para decirle al señor qué debo de hacer yo amén amén y cuando ya dio la luz del pecado no hay algo como apagar el fuego entonces usted ve alguna situación oscura de esos hijos qué voy a hacer yo comer el cordero mostrar delante de su presencia aceptar primero que nada aceptar la legalidad aceptar la situación de toda la presión de gracia de mentira usted cree si todavía llegan las noticias que el hijo con tendencia a José Juan que la hija con tendencia de lesbiana que las impota con una tendencia de posculina hijos de cristianos usted mira usted ve el problema ahí pero a veces no hacemos porque no estamos esperando que va a suceder un milagro así como que del cielo nos va a caer y nosotros sin querer comernos el poder o conmigo nos va a bien lo vamos a ver Gracias. 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 ¡Decrete! ¡Y lleva, decretánte! Y lo dejo, compramos de loterías. Si compras la lotería, quizás he alguna esperanza de que un día será ser millonaria. Entonces, usted tiene que decidir. Por lo menos los rudimentos antiguos, como dijo que decía en el 616, pares en los caminos, mediten. Vuelvanse a hacer las actividades O me dejó ir Por toda esa locura Que gracias a Dios Creo que ha trabajado en el país Pero un tiempo que esto era Era una locura Ya, pues o sea Todo el mundo, entre tanto Todo el mundo creyendo que nos hicimos a ser ricos Y que Jesús había bebido Para sacarnos de la miseria económica Ya no era de la miseria espiritual Era de la miseria económica Pero cuando vamos a la Biblia Aprendemos Y ya esto de que Si me pongo las pezuñas Para mí no lo tengo Y eso yo todo lo puse La Biblia todo lo dice Porque es la esperanza De que muero Para que viva Entonces viene lo que dice Juan 6.53 Sobre eso de comernos todo ¿Cuál es? 6.53 ¿Qué dice? 53 a 56 ¿Qué dice? Jesús Jesús Le dijo Despejo despierto Si no coméis la carne Del piso de fómedo Del piso de fómedo Del piso de fómedo No tenéis vida Oiga Si no coméis La carne No vamos a tener vida Va a ser una vida media Solo vamos a hacer apariencia De cristianos Pero no hay cimiento No hay una verdad Que luna Como dice el salmo 125 Que los que confían en el Señor Somos un montón de lección Que no se mueve Sino que permanece Para siempre No por las bendiciones O por las adversidades Sino porque Cristo Y esta verdad Y usted ha dicho Me voy a comer En el cordero Que es La palabra Todas las mañanas Hay que comernos Una porción De la palabra Todo el día Tres veces al día No sé cuántas veces Usted va a comerte Una porción De la palabra Pero si usted Nos está comiendo La palabra Su rostro va a denotar Esta es una Una mujer religiosa ¿Por qué? ¿Por qué? Todo el mundo Es evidente El espíritu Es decir Un rostro Un rostro Un rostro orgulloso Un rostro Contaminado Por el mundo Y la sangre Es el sacrificio Que tiene que trazar No digo Esta mujer No la puedo O sea tomar No digo Esta oveja No la puede Pastora Vive Con rencías Y visiones No te amanecí De la sangre De la sangre Del poder Te la tienes que beber Para tener A la muerte De morir Que va a olvidar En los cuatro años Solo estamos llevando Una lección Y por eso Y por eso Que ellos No prosperan Por eso No se proliferan La semilla Y aquellos Arbolitos Muchos Que tenemos Ahí Dios santo Cada rato Hay que podarnos A cada rato Están embusanados A cada rato Están Las hojas Todas amarillentas Porque no les estamos Enseñando Que hay que comer La palada Todos los niños Cuando discípulos O vencitos Generalmente son niños Jóvenes que me envían Para discípulos Los sueños Que lo primero Que vamos a hacer aquí Si te levantas Hasta la cinturina Y te vas a levantar A las cinco de la mañana Y vas a hacer Todo el oseñar Todos los niños Porque aquí no se trata Que vas a venir Una vez a la semana No Aquí se trata Que todos los días Te vas a exponer A lo que dice La palabra de Dios Y vas a empezar Con los poderes Porque con los poderes Te vas a llenar De sabiduría Yo no sé ustedes Que de su negocio Se les ponen Todos los días Al sol de justicia Hablaron hoy Con el teléfono En la mañana Ya tiene las instrucciones Ya tiene la respuesta De aquella cosa Que el papá Andaba estorbando ¿Por qué? Porque el que se come Al cordero Y se bebe la sangre Que el delito Amén Pensé en que Dios De lo que es comer Este cordero Y beberse la sangre Y por eso Los judíos Quieren ser Con el equipo Venían a matar El señor Porque ellos En su mente En televisiva No lograban Comprender Que el delito Cordero Que se habían Comido a sus padres Cuando salieron Después de los judíos De 430 años Tenían un cordero Versículo 5 Eso se dice El animar Será sin defecto Macho de un año Lo tomaréis De las ovejas De las pavas Hoy Revolta la instrucción Animar Sin defecto Lo que nosotros Estamos ofreciendo Que el señor Ya como ovejas Resulta ¿Qué le estamos ofreciendo Al señor? Y vamos a hablar En el delito ¿Cuál? De que uno Lo va a tener ahí Porque Inmediatamente Pensamos Lo que estoy ofreciendo A la sorpresa Sería un montón Usted como líder Usted Como mujer De amada de Dios Le está dando Lo mejor del señor Mejor en su tiempo Mejor en su estudio Está capacitando Esas ovejas Y volvimos ahora La visión De ella y de hermana Su abrevalero Se le cambió Un agua Todos los días A su abrevalero Porque El tremendo Que ese abrevalero Que le mostrara el señor No tenía ni una gota De agua Pero digamos Que los nuestros Vienen a hacer un chastito Estará limpia esa agua O en la misma La resagrada Del sábado pasado Eso sobresalla Lo mejor Hay instituciones Hay iglesias Donde se ama El mismo mensaje Y por lo mejor Simple En la primera iglesia Donde el mismo De ver Donde esté Hacer 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 Por dos años El mismo mensaje Y llegó un momento Que yo le dije Al señor Me está muriendo O sea No se escucha Había una niña En Cristo Pero yo le dije Estoy muriendo En este lugar Tengo un hambre Desesperada Aviso a los jóvenes De 15 años Me dice Una hermana Que ya murió Ella Tres varones Y me dice Todo el suelto De mi esposo Para comprar Carne 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 Porque usted Come con una vida De algo Es que el crecimiento Así debe de ser El cristiano Te voy a contar Querida mamma mía Si usted está creciendo Si usted tiene hambre Porque está creciendo Pero si usted Todo el país No quiere vivir La biblia Ya no hay que decirle Señor Que usted está Hombre y Sosa Usted tiene problemas Para no estar Cuales parásicos Todos los chambres Que ha oído Toda la basura Que ha recogido En el camino Dijo una mujer Que ella no me dice Con el Señor Porque me ha medido Tanto Que se pide Rasparita Para ver La bala Como Cristo Para un de dolores Experimental Y quebrancos Hermanos No hemos sufrido Nada Es un chico Ay Señor No me encuentro De las palabras Que me dicen Hermanas Suca eso Porque pierde Más sufrimiento No hermanos En el nombre de Jesús En el corte de Dios Pero cuando nos comparamos Con el corte Hermanas ¿Qué hemos sufrido? Hemos sufrido Por nuestros propios Mejados Y de nadie Por nuestros propios Sejones Voy terminando Voy terminando Quiero que se llene Esa conexión En su mente Y en su corazón ¿Sabe que no va De parasitar? El exponernos Delante del sol De justicia Y decirle Quítame las máscaras Quítame la apariencia De mujer cristiana Y muestra La verdad Que soy yo Y Dios lo hace Mira Y Dios lo hace Dios quiere Revelarnos En verdad Quienes somos Para enseñarnos Lo de raro Que podemos estar O quizá En la senda correcta Pero que el Señor Le dice Pero vamos Avancemos Cómase Cómase Sufrimiento Dijéralo Y deséchelo Esta palabra Que trae el Señor Como se termina En la mañana Rocío El secreto De Pablo Cuál es el secreto De Pablo Olvidando Lo que queda Atrás Extiendo Lo que está Por venir ¿Qué está por venir Hermana Bafilia Hermana Rosa Hermana Gloria Hermana La Gita ¿Qué está Por venir Para nuestras vidas? Hay muchísimas Cosas Hermosas Y gloriosas Que Dios Quiere hacer En nuestra vida Y a través De nuestra vida Quiero rogarles Esas oraciones Porque el 30 de julio Él es el que empezaron La primera Por si Amén